qué tal chicos chicos gamers, hola bienvenidos a un nuevo video para el canal mi gente el día de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva temporada y vamos a estar sorteando el nuevo pase de batalla y el nuevo pase de inicio que va a salir en unos días y van a tener un nuevo video así que los dejo invitados a participar cabros ustedes ya saben como participar solamente tienen que usar mi código ponerlo ahí y mandarme una fotito por instagram estar pendiente a las historias de instagram y el sorteo se va a hacer por twitter por el canal de twitch lo tienen en la descripción así que los dejo invitados para que vayan a participar y si hacen alguna compra y la hacen con mi código mandarme un videito así tienen más opciones de ganar y recuerden que si son sub de twitch o suscriptores o miembros perdón de youtube tienen más posibilidades a ganar y obtener el rango donador en discord así que mi gente vamos a ver cómo nos va con este sorteito y vamos a ver qué hay en la nueva temporada cabros vamos 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 de una de una así sin corte ni nada mi gente estamos en vivo bueno ya estamos aquí en la pantalla de carga hermano estoy súper nervioso estuvimos en directo reaccionando algunas cositas esperando la nueva temporada pero no pude llegar porque me cambié de casa como ven hay otro fondo hay todo de otro entonces vamos a tener nuevos juegos en el canal como fifa vamos a tener net for speed jate o heidon me acuerdo como era y también vamos a tener muchas cositas más como que voy a poner cositas acá atrás y que quiero ver los comentarios que dicen ya que puedo poner o cositas así y no sé cómo se esté escuchando porque es el primer vídeo que vamos grabando no les voy a mentir que ya vi como algo ya pero no lo he visto todo y ochi madre mi primera entrada de forma desde que me cambié la casa de casa hermano incluso estuvimos en directo en touch ojito ojito esto si lo vimos porque esto salió a las 3 de la mañana cuando se suponía que iba a volver el Fortnite a las 6 a las 4 después a las 6 y después volvió como a las 9 y díganme ustedes que les pareció esta temporada me pueden mandar un mensaje por instagram o entrar al discord todo en la descripción a los dejo invitado a participar con nosotros no creo no creo no creo no creo ese trago de pala todo era como malo antes y ahora es todo bueno no sé si están celebrando por lo que es porque ganaron no entiendo nada esta temporada obviamente la mala del juego ahora tenemos un villano si si no no hay película !! gurú Ahhh un celeste un film un filme un film y está todo celebrando hermano está todo celebrando este celebrativo tanto para mi gente recuerden el pase de batalla pueden participar usando mi código grabando una fotito por instagram o con cualquier red social pero tienes que mandarme una foto ahí que están usando el código y ya están participando esos todos pero si realizan una compra tienen que hacer un videito y mostrar el código de grado que están usando el código grabar nicolás gamer y ya está participando y obteniendo más posibilidades de ganar este pase y recuerde que un momento más adelante unos días más va a salir el pase el país de inicio perdón que ya los filtramos por todas particulares de una foto por instagram y ese se va a estar sorteando apenas salga también ya así que en a mi gente lo espero en tweets y espero que participen solamente usando mi código grabar y estando en los estributos de tweets y nosotros no nos vamos a comprar obviamente el pase no va a comprar el club de forma y así que si este vídeo tiene más de 30 me gusta en youtube sorteamos un club de fornay y ahí se las dejo ahí se las dejo ahí se las dejo ya gente se está haciendo la compra y gracias se ha enviado un recibo por correo electrónico así que mi gente recuerden 30 live en el vídeo de youtube y podemos sortear el club de forma eso depende de ustedes y de la gente que esté participando ya a ver que no dio ok ok me encanta me encanta me regusta participe mi cabrón loco lo puede estar esperando que participen del pase de batalla si ustedes quieren participar colocar solamente mi código de creador en la tienda ya sea la tienda de fortnite puede ser también de rocket league o la tienda de epic game si van a comprar un juego vale se los recomiendo nicolás gamer cabrón ojito mis papitos sí bien bien ya no es que mi cabrón que esto como ajustes de precios del club de fortnite si me ha informado del cambio de precio del club de fortnite tienda código nicolás gamers aceptar fotito y listo la nueva tienda cabrón la nueva tienda y como dos días que no entró a fortnite incluso te estoy cagado el sueño me quedé hasta tarde jugando a ver pase de batalla pase de batalla a ver uy no tengo ni que pensarlo al tiro que buenísima que buenísima cabrón así que van a estar jugando puro forma y ahora en vez de role play cabrón pero estas cosas bueno mi gente estamos en vivo les recuerdo que tenemos 17.490 pavos para hacer los sorteos de pavos por ejemplo seguirme también entró a los 150 seguidores entró vamos a sortear 1500 pavos y así como hay sorteos en mi instagram lo vamos a estar haciendo durante estos meses así que participen cabrón código nicolás gamer en la tienda me pueden agregar si quieren nicolás gamer no pasa nada y estar en los directos para jugar creativo jugar más rotativo y cositas así así que eso mi gente lo espero estamos en vivo así que eso mi gente lo espero en twitch puras peticiones para todos así que eso chicos y chicas keepers a la vera nos vemos en un próximo directo o video chau 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 chau